¿Qué es lo completo? Estamos hablando de que estamos construyendo una película, ¿no es así? Sí. Un conjunto de películas que tratan de dar cuenta por dónde va, qué camino ha tomado en un tiempo determinado, en un segmento de tiempo acotado, que es el que puede ser entre un año a un año y medio, el cine que llamamos cine de lo real o cine de no ficción. Pero hoy estamos en un mundo donde el mundo que no es ficción se comporta como una ficción. No hace falta ir más lejos que a la Casa Blanca para entender que ahí vive un intérprete en una comedia payasez. No creo que el cine tenga que estar obligado estrictamente a filmar películas sobre la pandemia. Viendo las películas que están programadas, ¿cuáles se sostienen en este tiempo? Viendo alguno de los films, damos un título, Pan Amargo, es una película que sigue siendo pertinente de ver en materia de lo real, porque se trata de esa lectura, retrato que hace Abbas Fadel respecto de la vida de los inmigrantes sirios que quedan en Líbano. Lo mismo sucede con una película que sí está en el doc y que no solamente es de este tiempo, sino que fue registrado en tiempos de pandemia, que es la película de apertura de Perrone. Pero los pibes de Perrone están en pandemia hace décadas, no tienen a dónde ir tampoco. No tienen modo de proyectar un horizonte. Hay una película que es fantástica, es la más controversial, la más aguerrida, que es un film de Goyo and Chou. Y El triunfo de Sodoma es una película indomable, verdaderamente indomable, donde eso está muy presente. Lo que están son las retrospectivas. Philip Guarnel, que es un cineasta inglés, con una gran motivación filosófica en sus películas, de la buena filosofía, la filosofía especulativa, y allí me parece que la importancia que ocupa el cuerpo, tanto el propio como el de los extraños, o encontrar lo extraño en el propio cuerpo. Celos Céspedes fue el productor, un gran productor y fundador del cine del Doc Buenos Aires. La pérdida del productor, más allá del amigo, o la persona querida, o el compañero de trabajo, es la pérdida de alguien que era uno de los grandes productores de la Argentina. Y el realizador Céspedes, el cineasta Céspedes, es alguien que merece ser visto y redescubierto. Tanto Buenos Aires, Crónicas Villeras, como lo es también Por una tierra nuestra, son dos películas de una actualidad insondable, puesto que la gran discusión aparentemente es dónde vivir hoy, y el tema de las apropiaciones, el tema de la gente sin techo, que es algo que no debería, no solamente no existir, no deberíamos ni siquiera, si hablamos de eso nos debería dar vergüenza. Gracias. 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 Gracias.